Arroguanos y arroguanas, sean bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estamos en un nuevo tier list de las mejores armas de Monster Hunter. Este video viene a ser una actualización de mi video de las mejores armas por generación, que es un video demasiado largo que he preferido sintetizar en este video. Ya un poco más actualizado, ahora que ya he jugado Sunbreak y me manejo un poquito en la mayoría de las armas. Así que con esto voy a tratar de ser un poco más objetivo en cuanto a mi opinión de las armas, igual voy a meter mi preferencia, todo se ha dicho. El día de hoy nos acompaña el chat, que lo están viendo arriba de mi cabeza, como ven se está moviendo ahí, así que saluden gente del chat. Y si no estuvieron en el directo en el que grabé esto, se lo perdieron nomás, jodieron. Así que, dicho esto, comenzamos. Partamos de abajo. Para mí, personalmente, las armas que me parecen las peores, y de hecho creo que no se ve, no se ve mi mouse, sí se ve mi mouse. La katana, para mí, pese a que mucha gente la usa, pese a que es la favorita de muchos, la espada larga, la Lonsworth, para mí es la peor. La decepción, la traición, amigo. Desde World, se volvió muy dependiente de la habilidad de desenfunde veloz, por el tema del tajo Lai. Y cuando un arma se vuelve dependiente de una habilidad, como el caso de la lanza también, siento yo que no está bien. No es como lo correcto, o sea, si un arma es buena, debería ser buena sin importar qué habilidad tiene. Pero la katana sin desenfunde veloz es una cosa, y la katana con desenfunde veloz es otra cosa. Eso me decepcionó. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. El caso de la lanza, para mí está bien, por lo mismo de que depende de la habilidad de guardia y de escudo, pero no es tan difícil de sacar. Y la lanza tiene otras cosas que la vuelven mucho mejor que la katana. Hoy, actualmente, en Rise tiene muy buena movilidad. Está balanceada la lanza, pienso yo. Pero aún así, no llega a ser para mí la mejor. La Switchax está mal, lamentablemente está mal. Siento que la Switchax ha visto mejores momentos, ha tenido mejores épocas. A mí me gusta la Switchax, lo digo de verdad. A mí me gusta la Switchax, la vengo usando desde la tercera generación, que fue mi generación, mi primera generación que jugué. No llega a ser la peor, obviamente. Tiene buenas cosas que rescato, pero aún así no es lo de antes. Ya no es lo de antes. Luego estaría el Glybe, el Glybe también siento que está más o menos raro. Nunca he sido fan del Glybe. El Glybe me parece un arma muy rara de usar. Sé que tiene mucha movilidad, tiene buena velocidad de ataque y todo eso. Pero para eso están las duales. Siento yo que las duales cumplen la misma función que la Glybe, mil veces mejor. No digas mamadas, Mary Jane. La Switchax sería mejor sin el Axe. Tuvo su momento, de hecho, la única generación en la que medio que he usado bien ha sido la tercera. Ya después de la cuarta, la Switchax como que fue en caída. No se recuperó. En World tuvo su momento de reivindicación. Sí, en World como que... Siento que la mejor hacha de espada es la de World, pero es que en World casi todas las armas son sumamente buenas. Pero en Rise ahora está peor. Está horrible. La gran espada está más o menos. Siempre ha estado ahí. No es ni buena ni muy mala. Sé que muchos veteranos la usan. Sé que a mucha gente le gusta. Sí, la gran espada no puedo decir nada porque yo mismo la he usado y sí que funciona bien. Pero yo la juego con desafón de crítico. Tráiganle una falda a la niña. El arco siempre ha sido, desde Freedom Unite, ha sido lo mejor. El arco. Muchos años. En World tenía el mil dragones, que es una barbaridad. La Charblade desde la cuarta generación ha sido como que una de las armas que más cariño le ha agarrado. La Gunlands, más o menos, dejémosla como más o menos. Es que no está mal. Siempre ha sido un debate para mí. Tiene sus cosas buenas, tiene su daño chistoso, pero denle la gracia a Hernán que la dejo aquí. Martillo no es el peor. No lo sé usar solamente. Pobre cosita fea. La ballesta pesada. No, siento que la ballesta pesada nunca ha tenido, para mí, no ha tenido como la misma relevancia que la ballesta ligera. Que para mí está bien, la ballesta ligera. Yo uso mucho ballesta ligera. O sea, no mucho, más que cualquier otra arma de artillero. Pero no llega a ser lo mismo que el arco, pienso yo. Que entre arco, ballesta ligera, creo que está bien así. Yo creo que un arma de artillero, por excelencia, tiene que ser ágil. Como el arco o la ballesta ligera. Quizá alguno puede decir, bueno, pero se va en Generations. Hermano, a mí no me gusta Generations. Y ahora me quedan las dos últimas armas. Bueno, yo creo que ustedes estarán imaginando cómo termina esta tier list. Solo quedan la cornamusa y la espada y escudo. Y ustedes seguramente saben mi opinión sobre estas armas. La cornamusa está bien. No llega a ser la mejor. Y la espada y escudo es la arma que vengo usando desde que empecé el juego. No me pueden decir, la espada y escudo no pega tanto, hermano. Y eso. Eso sería mi tier list, bastante subjetiva. Creo que está bien. En cuanto a mí, yo lo veo así. Así es, esta es mi percepción de las mejores armas. Si ustedes tienen una opinión que dejar, existe la caja de comentarios. Pero siempre con respeto, por favor, porque... ¿Por qué soy sensible? ¿Por qué llorar? Así que dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo video. Mandar un agradecimiento especial para los miembros del canal y a su generoso aporte mensual. Y dejar los invitados al servidor de Discord que podrán encontrar acá abajo en la descripción. Dicho esto, te ha hablado Sebu y te deseo buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.